¡Compirri! ¡Otro más a la lista! ¡Ponle play, Zabalito! ¡Tiempo! ¿Quién sigue? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Emeteria. Emeteria. Emeteria, pero todos me pueden decir Tella. Muy bien, Tella. Tienes 30 segundos para conquistar al jurado. Proyectese y dice... Buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Bien! No los escucho. ¿Cómo están? ¡Bien! Antes de continuar, quiero decirles que yo vengo de Cadereita. De Cadereita mi nombre es Emeteria. Todos pueden decirme Tella de cariño. Hace días estaba yo buscando un empleo, un trabajo, pero no hay nada, no hay nada. Y dije, ¿qué sobra en Cadereita? Pues escobas. Agarré mi escoba y me puse a barrer por todo Cadereita. Y desde entonces soy la barrendera de Cadereita. Pero hablemos, hablemos del día del amor y la amistad. Todos dicen... ¡Ah! ¡Hablemos del día del amor y la amistad! ¡Ah! ¿Cuáles son los regalos más típicos del día del amor y la amistad? ¡Chocolates! ¿Por qué chocolates? Ahí está una sufriendo sobrepeso. Está así de flaca y se siente gorda. Llega aquel con chocolates. ¡Hazme el favor! Ahí se pone la otra toda histérica. ¡Chocolates! Voy a perder mi figura. Está haciendo que estoy engorda. ¡Soy a vente que me voy a barrer! Oye, otro regalo típico de los hombres. Peluches. ¿Para qué peluches, señores? Tenemos todo el cuarto lleno de peluches. Y los más destacados... Piolín, Tasmania, el Winispú. O sea, todo el cuarto lleno. Oye, la mujer le piensa un poquito más. Se va a la mercería, a la papelería y compra postis. De esos de colores. Verdes, amarillos, rojos, de todos colores. Y le empiezas a poner al posti. ¡Te amo! ¡Te amo! Eres lo máximo, eres lo máximo. Vales mil, vales mil. Ahí vas a la troca del pelado. Y se la pegas por toda la camioneta. Ahí vas. O sea, sale el pelado a las 7 de la mañana e irse a trabajar y se infarte el pelado. ¡Muchas gracias! Y adelante Mariano, proyectese y dice. Claro que sí, ya estamos de este lado del estudio. Ahora sí les tenemos una gran sorpresa a toda esa gente que está ahí en su casa. Este 29 de abril, que se acerca entre dos meses, es el evento de que vivan los niños. Vivan los niños, claro que sí. Te invita a que vengas a participar en este gran baile. Y viene, trae para ti muchas sorpresas que se va a llevar a cabo en un gran lugar. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo, te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. Vamos a ver qué es la comenta, la gente, proyecta de Bombay, dice. Bombón. La mujer, a través de toda la historia de la humanidad, siempre ha tenido un papel muy importante en la vida de todo ser humano. Pero ahora nosotros realmente valoramos a todas las mujeres. Lo vamos a ver con varios ejemplos y tomando como base dos canciones de Cricri. Y dice así. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darle de comer a sus patitos. Yo voy a conducir. ¿Vas a conducir? Tengo preparado una entrada de como un programa juvenil o algo así. Así que va a ser, lleva tu nombre Fernanda Kids. No, lleva el club. El club, el club de Fernanda. Aquí está, el club de Fernanda para todos los morríos y los morríos. Hola, bienvenidos a nuestro programa del momento. Esto es el club de Fernanda. Y bueno, pues como es nuestro primer programa, presentaremos las secciones que poco a poco irán conociendo pasando el tiempo. Y pues bueno, síganos en Twitter que es arroba el club televisa. Nos puedes comentar qué te gusta el programa, qué no, qué le metemos, qué cosa no. Y bueno, pues puedes marcar también al 40404300 porque hay boletos gratis para los próximos conciertos que más adelante te vamos a presentar. Y bueno, pues puedes marcar también al 40404300 porque hay boletos gratis para los próximos conciertos que más adelante te vamos a presentar. Te conocí, te conocí, el viento se me fue tal como llegó. Pero cada noche había una concha que quería ser artista, como yo. Entonces siempre cantaba, soy una concha, soy una concha. El francés harto de esa concha que cantaba cada noche, agarró el cuernito y se levantó al centro a la concha. La concha cae herida. Pero de pronto se levanta, se sacude y dice, soy una dona, soy una dona. Y también me gusta modelar.